Estamos justamente en la temporada de luna menguante, lo cual es ideal para tumbar a tu dama cumba. Acuérdese, ponga un poquito de romero bajo su almohada para que pueda dormir tranquila. Y vámonos con los consejos. Llevo tres días soñando con un ex. ¿Qué querrá? Ay, quieren volver. Ahorita estamos en esa temporada. Ahorita hablamos, ahorita te digo aquí qué es lo que va a pasar. Vámonos con Aries, ¿les parece bien? ¡Vámonos! Para Aries, el 10 de bastos. Te vas a sentir un poco abrumado por responsabilidades, Aries, pero es momento de delegar tareas y aliviar la carga. ¡Viaja ligera! No, claro, de mochilazo. ¡Vamos con Tauro! Claro que sí, para Tauro, el cuatro de espadas. Este otoño te invita a descansar y recargar energías. Tauro, la pausa es necesaria para la claridad mental. Aguas, porque si no, la vida te detiene a veces con una enfermedad. Te cobra, exactamente. Vámonos ahora con Géminis. Para Géminis, el 7 de bastos. Defiende tu posición con firmeza, Géminis. No dejes que los desafíos externos te desvíen de tu objetivo. ¡No, pares! ¡Sigue, sigue! Ahora vámonos con... ¡Cáncer! Para Cáncer, el 3 de espadas. Cáncer, podrías enfrentarte a una decepción emocional. Permítete sanar y aprender de esta experiencia. Recuerda, no idealices. ¡Wow! Vámonos ahora con... ¡Leo! Para los reyes del zodíaco, mira nada más, Leo, el 5 de oros. Este periodo puede traer preocupaciones financieras o emocionales. Busca el apoyo y no temas pedir ayuda. No estás solo, Leo. ¡Eso, equipo! ¡Virgo! Vamos ahora con Virgo. Para Virgo, la carta de la sacerdotisa. Virgo, confía en tu intuición y sobre todo mantén la calma. Hay sabiduría en la espera y en el silencio. Vamos ahora con... ¡Libra! Para los cumpleaños, el 2 de espadas. Te verás obligado a tomar una decisión difícil. Y yo sé que te cuesta trabajo, Libra, porque tienes que encontrar el equilibrio antes de elegir un camino. Ahora seguimos con... ¡Escorpio! Para los Scorpio, el caballo de copas. Las emociones están a flor de piel, Scorpio. Y con lo intenso que eres, permítete ser vulnerable y expresar tus sentimientos. Vamos ahora con... ¡Sagitario! Para los arqueros, Sagitario, la carta de los amantes. Tendrás que tomar decisiones importantes en cuanto a las relaciones. La clave va a estar en la alineación entre el corazón y la razón. Ahora seguimos con... ¡Capricornio! Para Capricornio, la carta del juicio. Este otoño te invita a la reflexión y al renacimiento. Es tiempo de cerrar ciclos, pero sobre todo de abrirte a nuevas oportunidades. ¡Los guapísimos de Acuario como tú! ¡Claro que sí! Gracias, Lore. Mira nada más, Acuario, la carta de la fuerza. No necesitas nada de fuera, todo lo tienes adentro. A través de la paciencia y el autocontrol, vas a superar cualquier obstáculo, Acuario. Y ahora cerramos con... ¡Piscis! Y para los Piscis, la carta de la emperatriz. ¡Consiéntete, Piscis! Este es un periodo fértil para la creatividad y el crecimiento. Disfrute la abundancia y cuida tus relaciones.